Centro al área, cabezazo despejando de Lillo para el Tobeli, para el Toro, largo bochazo ahora para el colombiano de Osa que puede exceder, gana, si señor ganó de Osa, puede ser la pelota ahora para el medio para Lillo y puede ser el primero de Morón, remata al arcoool, goool de Morón, Cristian Lillo, una gran capitalización de un error en ataque de comunicaciones, largo bochazo para el juvenil de Osa que se sacó la marca de encima, y Lillo en uno de los goles de la jornada, por arriba de Otanola que nada pudo hacer, dispone que Morón aquí en Agronomía, está consiguiendo los primeros tres puntos en condición de visitante de este torneo 2015 en condición de visitante, ingresó Brochi, el centro del área, gol, gol de comunicaciones, Bater Un buen valor del equipo local, solo cabeceó, penata para un lado que corría, el centro del área, gol, al otro cabeceó Bater, límpido, frentazo, comunicaciones uno, Morón uno Adiós Adiós Adiós